Y bueno, estamos hace algo, 10 años más o menos que estamos trabajando con diferentes grupos y bueno, entre los quienes se encuentran en el grupo, bueno, por ejemplo, Darío Ríos que está acá conmigo, Karina Neipan, Martín Yacucheo que han sido, bueno, grandes exponentes del atletismo de fondo de nuestra ciudad, ¿no? Y de la zona, como hoy también lo es Eulalio Muñoz, un chico de Valhaina que lleva a la escuela y bueno, todos han sido, bueno, campeón argentino, socampeón sudamericano, Lalo O sea, a nivel nacional y internacional Sí, sí, bueno, Lalo va por su tercera participación internacional y bueno, cada uno con un tinte diferente, ¿no? En el caso de Lalo, bueno, él se lo va a contar después, pero bueno, él nunca practicó deporte en realidad antes sino que trabajaba en el campo, así que nada que ver y bueno, pudo demostrar sus cualidades por suerte para nosotros fue en esta escuela Fue tremendo, yo me acuerdo Lalo que en una charla que tuvimos el año pasado, me parece, ¿no? Que estuviste saliendo por teléfono con nosotros Pero me gustaría que le cuentes, y está buenísimo lo que dice Rodrigo ¿Cómo fue tu llegada al atletismo? ¿Está bien dicho atletismo? Sí, 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 está bien dicho Sí, sí, está bien, es una disciplina Una disciplina, ¿no? ¿Cómo fue tu llegada, Lalo, al atletismo? Bueno, muy buenas tardes a ustedes y a la audiencia Sí, la verdad que fue, para mí se me hace como que fue medio tarde, ¿no? Pero el poder por ahí arrancar, ya que no había hecho nunca mucho así deporte menos correr y dedicarme al atletismo Yo arranqué en el 2008 Y bueno, con un amigo en común, Oscar Segundo, que tenemos Me conoce de chico a mí, así que me invitó y me dijo que si podía ir a entrenar Y lo vi a Rodrigo, así que decidimos ir y arrancar Justo encontré a Martín y me dijo que arrancara Ya era un viernes, así que dijo, bueno, no arranco, le digo yo Así que ahí me entusiasmé y bueno, a pesar de ahí empezamos a participar en algunas carreras Y bueno, Rodrigo me dijo que podía dedicarme por ahí a las carreras más largas Como que la velocidad no era mucha y bueno, me podía dedicar al maratón Que es más resistencia Que es más resistencia Y la verdad que contento con todo lo que se me dio, ¿no? Con un cambio total, un cambio porque, bueno, justo me había venido un tiempo al pueblo Y después, bueno, ya empezamos a correr y Rodrigo, bueno, se preocupó por que yo siga entrenando Y trate de conseguir trabajo, no consiguió trabajo en la municipalidad Así que la verdad que eso ya, y ahí bueno, tratar de no aflojar Y que, como digo siempre, lo interesante e importante es el tema de la familia, el laburo Así que tener ya trabajo y así que nos queda otra que tratar de seguir adelante, ¿no? Con el tema de las carreras, bueno, y apuntar lo que más se pueda Lo principal por ahí ya nos conseguimos Y hoy, gracias a Dios, hemos conocido gente, tanto gente como lugares Que ni me imaginaba no conocer Así que contento con todo lo que se me dio Yo voy a hacer un salto hacia atrás, un cachito antes de seguir charlando, Lalo Pero para que le cuentes a los oyentes O me gustaría saber también personalmente el momento antes Cuando te dijeron para ir a entrenar, obviamente, mirá, podrías ir a entrenar allí en Esquel, etcétera Te veían jugando al fútbol, te veían corriendo Claro, ¿qué hacías? ¿Qué hacías alguien para que se diga? Tenés que ir a entrenar posta a posta porque tenés las condiciones No, antes de eso, mucho, teniendo 13, 14 años, bueno, capaz de jugar al fútbol y eso Y después ya como a los, ya cuando dejé la escuela, bueno, siempre trabajé igual desde chico Cortando céspedes cuando iba a la primaria, todo eso Para ayudar a mi familia y bueno, después dejé la secundaria, yo no la seguí Y ya como a los 18, 19 años ya me dejé salir al campo, a forestar, a alambrar Y bueno, todas las cosas que se dé Y un año en Santa Cruz, tuve también una estancia Y de ahí, este, después de eso tratamos de salir adelante Y bueno, cuando arranqué ya, fue en el 2008, tenía 28 años Y antes de eso estaba trabajando acá en una estancia Y el que, como te decía antes, el que me incentivó fue Oscar II Y ahí me dijo si lo conocía a Rodrigo Y yo por ahí no lo conocía, había sentido nombrar así a Martín Y el chico que corría, Leo también, que corría Los había sentido nombrar y eso Pero no, nunca por ahí me imaginé, ¿no? De poder hacer atletismo Y poder lograr las cosas que se me ha dado Y así que la verdad Oscar II es el que toca muy mal la guitarra Es el que se va mal tocando la guitarra Por favor, no quería dejar de pasar el comentario ese Porque es impresionante como toca Darío Lalo Ríos está con nosotros Junto a Rodrigo Peláez también Y preguntarle, ¿hay algo que no lo podemos dejar pasar? Y por ahí se nota cuando, obviamente no tenemos cámara Aquí en el estudio Pero previo a la llegada de ustedes También hablábamos del deporte Pensado también culturalmente, ¿no? Pensado como formador Pensado como educador Y pensado como una forma de vida En ciertos aspectos Hablábamos el otro día también con Hoy no me acordaba Iba a decir Sosa Con el negro Sosa Hay una cuestión tuya también ahí, Rodrigo Que el deporte es pilar Pero también no solamente de la competencia Y solamente de conseguir títulos Solamente de viajar Sino formador de personas Recién Lograr que consiga un trabajo De que pueda tener un trabajo Y poder dedicarse al deporte Es mucho más que el deporte para vos, ¿no? Yo creo que para toda persona El deporte tiene que ser una parte, nada más Hay muchos que dicen Que publican por ahí Atletas grandes Dicen El atletismo es mi vida El maratón es mi vida El día que me falte Para nosotros es una parte De la vida nuestra, ¿no? No puedes decir Por más que sea el mejor Que el maratón es tu vida Porque el día que te rompiste O te lesionaste Se te acaba la vida Entonces tratamos de tener Otra faceta De preocuparnos más también Por la otra parte, ¿no? ¿Qué voy a hacer el día Que no corra más? O ¿Para qué me enseñaré? ¿Qué voy a hacer el maratón? Para ayudar también a veces a otros Nosotros tenemos Dentro de la escuela Por suerte Los referentes son Lalo, Karina Y por hoy Coco Y son referentes sanos Entonces hace que el grupo se contagie Tenemos un grupo Y le sirve a otros pibes nuevos, ¿no? Y bueno, dentro de eso también Cuando uno puede Y no siempre Pero se facilita más Cuando son buenas personas De poder conseguir un trabajo O algo así También lo hacemos Yo creo que, bueno Que uno de los ejemplos Y que por ahí Cuando en su vida Se puede hacer una película Creo que es la de Laro Totalmente Lo digo porque Él de no conocer nada Pero nada Tiene miles de anécdotas De los viajes Igual que las cosas Que nos han pasado No van a safar Tienen que contar alguna En realidad Porque nosotros En todas nos conocíamos Y él menos Porque él antes estaba En otro ámbito Que nada que ver Y de estar ahí En el campo Frestando Decía a veces Mucho frío realmente Dormir en En tapera Y eso De decir Bueno, estoy en un hotel En Berlín Con los mejores del mundo Era algo que De hecho Cuando una competencia Que hubo en Comodoro Que te acordás De tu amigo Ezequiel ¿Cómo fue esa? Contá, contá ¿Cómo fue? No, un amigo De los 14 No, no 16, 17 años Que tenía yo Un amigo de acá Yo no sabía dónde estaba Y bueno Y me enteré Que se había recibido De policía Y no sabía dónde estaba Así que bueno Fuimos a correr La carrera crónica En Comodoro Y creo que En el kilómetro Ya 6, 7 Por ahí Estaba trabajando Él Cortando las calles De policía Así que bueno Nosotros íbamos corriendo Creo que esa vuelta Había salido yo Tratando de salir Con los despuntos Y eso me había dicho Que me prenda Y bueno Después si aguantaba Y así que De repente lo veo Y él me conoció Y me levantó la mano Y yo le dije ¡Ey, Ezequiel! ¿Cómo van a tomar tanto tiempo? Y yo contento Que lo había visto a él Y todo Pero en ese momento Me llevaba en el aire ¿Vos estabas cerca Cuando sucedió esto? Sí, pero me entré Y justo había un pelotón De buena internacional Habían queñatas Y él dice Que bueno Que lo vio Ezequiel Y me dijo ¡Ezequiel! ¡No hay! Quería ponerse a charlar Y iban corriendo Con todos Los mejores atletas Y la otra No entendía nada O alguna vez Que fue más tarde También que un failer Dice ¡Lando! Pero si vos estabas Hace poquito Echando leña ¿Qué haces acá ahora? No entendían nada No entendían nada Claro No entendían nada O que me hayan quitado Que sea un cuchillo Ponerle en la Habana No, no, no ¿Cómo fue esa? Y bueno Pero es que son costumbres Claro ¿Cómo fue esa? Sí, no Es el cuchillo Sí, por ahí La primera vez Que me pasó Que Que ¿Dónde llevas un cuchillo? Claro Lo que pasa es que Yo Siempre tenía la costumbre De andar con una mochilita Y bueno Y adentro Tenía las cosas Claro Así que bueno Para allá no pasó nada Cuando volvíamos de vuelta Fuimos a un maratón de Buenos Aires Y justo me Este bueno Pasaron ellos Y justo esa vuelta Andaba Jorge y Cachano También andaba así Los habían acompañado Y bueno Pasaron ellos Pasó Rodrigo En el escenario del aeropuerto Claro En el escenario del aeropuerto Así que Estábamos ahí Y Se que frenó Mi mochila Y bueno Yo quedé esperando Y me dice Venga para acá Dice ¿Esa mochila es suya? Sí Ahí adentro Usted tiene un cuchillo Sí Y cree que era una tijera También anda Tenía cuchillo Y crea Quiero que era una tijera Así que No Yo justo ellos Se habían ido Y estaban por bajar Claro Yo había quedado Y estaban por bajar Una escalera Y yo Haciendo señas Claro Así que Se agarra Rodrigo Rodrigo Se le agarra la cabeza Y dice ¿Qué pasa esto? Así que Le dije No Rodrigo No Pero re bien Yo le expliqué Que el año pasado Estaba acostumbrado A Rodrigo Lo que pasa es que Él es el campus La primera vez Que viene acá Así que No me hicieron despacharlo Abajo Y todo Así que Sacó el muchacho Y me dice Uh no Ese lindo cuchillo Te conviene despacharlo Me dice Andá a despacharlo abajo Ah buena onda Ah buena onda encima Sí Sí No Re bien Así que Después lo perdió No Me estás cargando ¿Pero que en un viaje? Sí Sí Se me quedó Igual El cambio de mochila Re bien El cambio de mochila Tal vez En vez de llevar una mochila más grande Después me cambié De vuelta de mochila Y ya Llevo la mochila chica Ahí sí Ahí yo Ya quedó guardadito Sí me lo metí En otro viaje Bueno Ahí yo Quedó el fin Del cuchillo Pero me imagino Y vos Me pongo en la cabeza De un competidor Internacional Que está corriendo Uno que Vos decís Vas a mil O tenés a otro Que va Al lado tuyo A full Y de repente ¿Qué hace? Te debe dar bronca Que el otro va a ser Pero yo pregunto El amigo este Policía Que nos contaste Que quería hablar O sea A este Lo llevaban en el aire Y quería como Conversar Qué de tu vida Qué onda Qué hiciste Claro Porque se ve que Me olvidó también Él se sorprendió Volverme corriendo Porque no sabía ¿Pudiste volver Después de eso A buscarlo Él te encontraste otra vez O fue solamente Ah que bueno Los dos o tres años Lo encontré de vuelta Y estuvimos charlando Es más Corrió también la carrera Con el señor Así que sí Pero después de eso Dos o tres años Me está contando Sí No lo puedo creer Qué bueno Así que Chicos Quiero preguntarle Puntualmente ¿A dónde van? ¿Qué es lo que van a hacer? No le pregunte Porque es media bronca Nosotros no tenemos que quedar acá Y yo sé Nosotros no tenemos que querer Y si no No corremos Corremos hasta la esquina Y no tenemos la lengua afuera Bueno Preguntarle Vos con esa zapata Yo quizá te corro dos cuadritas Pero Preguntarle entonces Cuéntenme Cuándo van A qué van ¿Qué es el itinerario que van a hacer? ¿Ya conocen? ¿Ya conocen? Sí Sí La verdad que Se nos dio Dos oportunidades Entrevés Bueno La última Nos salió bien por ahí Desde el tema Del desayuno Fue que estuvimos mal Y bueno Después ya Los otros estaban todos bien Y desayunamos muy temprano Y eso bueno Anduve descompensando Pero bueno Gracias a Dios Pude llegar A partir del kilómetro 35 Ni supe Cómo llegué Efectamente Se me había anulado La vista Sí No Y bueno Lo primero que pensé En llegar ¿Cuántos kilómetros? 30 42 kilómetros 195 metros Son El maratón Así que Eso y bueno La verdad que Ahora Uno Trata de De ir con Un poco más De Es un lugar Con mucha historia Uno de los lugares Que más historia Ahora bueno Haciendo historia También con los récords De los maratones Los peñatas También Así que La verdad que Me hubiese gustado Por ahí Poder leer un poco más Aprender un poco más Cosa de saber Pero bueno Tratamos de De ir Y bueno Ir conociendo Y hacerse entender un poco A ver cómo Cómo llegamos ¿Cuándo viajan chicos? El próximo lunes Es la carrera En Berlín El 27 En Alemania Un maratón Con 40.000 participantes Donde bueno Se han batido Los récords Del mundo Con varias oportunidades Así que Para ellos Es algo importante Por suerte Ya es la tercera vez Que pueden ir Parece Y bueno Él tres veces Ya en Europa Karina pudo estar Cuatro veces Cinco veces Con esta en Europa Cosa que No sé Uno pensaba antes Mismo yo Y no La verdad Que si me decían Que en cuatro años Iba a estar cinco veces En Europa Nunca lo hubiera pensado Mientras le hablaba Mario Caldado Sentado en el aula La mena en la secundaria A mí no me hubiera pensado No Son cosas que Por ahí se dan ¿No? Si son muchos años Que por ahí Se le dedica esto Y que a la larga Yo creo que da fruto Es como todo Yo creo que No solo en esto En el estudio En la cultura Si vos Te pones meta Y realmente perseveras Y no bajas En los momentos difíciles De los brazos Se logra Ellos ahora vienen De estar 25 días Entrenando en la altura 2.700 metros En Cachizalda Y son días difíciles Porque estás lejos De la familia Te perdés muchas cuestiones sociales Tenés que tener Una dieta estricta Donde estás alimentándote Todo el tiempo Con polenta Arroz Fibio Y no salís de ahí Estás solo Los entrenamientos A veces salen A veces no Me contaba Karina Que en uno de los entrenamientos Que claro Lo de saber Que se quedó llorando Y había un cordero ¿No? ¿Eh? ¿Cómo es? Una cabra Claro Una cabra Cordero ese Y había un cordero Una chiquita Así de Mese Nomás tenía Y estaba Estaba al lado El cordero Pues habían ido Todos Y estaba al lado Y Karina Dice que quedó ahí No Dice yo me quedé allá Nico Estábamos esperando Y bueno Entonces dice No Yo me quedé allá Llevar al lado del cordero No No Podía las piernas Y ahora dice Porque no Claro Se sintió igual Que el cordero No Así que dice Que hay acompañado Eso me pasa mucho Pero A Karina Más de una vez Te haberla visto llorar En los entrenamientos Y cuando no puede más Que le da Un plomo Que impotencia A siempre Y por ahí Cuando uno llora Te sentís mal A veces De que no te salen las cosas Y todo eso La gente por ahí ¿Y eso tiene que ver Con una cuestión física O tiene que ver a veces Con una cuestión De preparación psíquica O mental Y todo se entrena La actitud se entrena Pero no obstante En los momentos De mucho estrés De entrenamiento muy alto A veces uno está Mucho más sensible Y mala mujer Y se pone mucho más sensible Y a veces también Es como que En las últimas semanas Te molesta mucho todo También Y se complica también Hasta Tenés que tener Estar muy de acuerdo Por suerte Ellos son bastante tranquilos Pero en cuanto a la convivencia Porque ya te empieza A molestar todo De todo Y el otro te dice algo Y ya no te gusta Y la forma de ser diferente Y eso es todo El efecto del estrés También del entrenamiento En los puntos altos En el estrés Te puede también Hacer deprimir Y a veces te sentís Que decís ¿Qué estoy haciendo acá? No quiero correr más Esta es la última vez que vengo Y después Cuando pasan los meses Y ya te repones Te dan ganas de ir de nuevo Pero en el momento Fuimos a Mendoza Y también decíamos La última vez que venimos acá ¿Qué hacemos acá? Qué loco Pero eso Se trabaja Nosotros El tema de la actitud La trabajamos mucho Y bueno Yo por la vida que han tenido Y eso Cariño también Se crió mucho en el campo Y eso también Y tienen una actitud especial Para estas pruebas Porque si no tenés actitud En estas pruebas No es como la velocidad Que por ahí es corto Acá pasás por Dos horas y media La carrera Donde a veces te descompones Donde a veces Como él en el kilómetro 35 Se mareó Y se empezó a Decía que no veía Ni por dónde vivo Y si no tenés actitud Está en la foto De la carrera de la última Y bueno Que él está teniendo La cruz roja Después de la carrera Y quedó tirado En el piso Y Carina La otra vez igual Hizo un entrenamiento De 20 kilómetros Con el dedo del pie Quebrado Sin saber Nosotros con fisura Con fisura en uno De los dedos del pie Y ella seguía entrenando Y se deshinchaba Y corría de nuevo Porque no salía En la radiografía Y eso en una mujer Es muy raro Que se tenga Ese tipo de actitud Entonces por eso yo creo Que tienen algo especial Y por eso llegan A donde llegan Chicos Para ir Terminando la charla Estás Antes de ir Obviamente queremos Que estén En la regresa También Es preguntarles Obviamente Por parte Del estado Municipal Del estado Provincial Y el estado Nacional ¿Hay acompañamiento O ayuda Por parte De los tres Ejes Institucionales Estatales? El estado Nacional Digamos Lo único que te da Son las inscripciones O los derechos A participar Nada más Nunca recibimos Nada de El estado Nacional En cuanto al estado Provincial Municipal Siempre hemos recibido En la medida Que se ha podido Y en eso Nosotros Siempre somos agradecidos No somos nunca Andarnos quejando De lo que no nos dan Siempre tratamos A agradecer Lo poco Lo mucho Que nos dan O que nos dieron Porque a veces A uno le dan Diez veces Y cuando no te dan En la once Se quejan Porque no le dieron La once Y se olvidan De las otras Diez que le dieron Entonces En eso Tratamos de ser Siempre Bien respetuosos O sea Respetuoso Porque también Hay gente Que no tiene Para comer Entonces Vos no te podés Estar quejando Porque no te dieron Mil pesos más Para irte a Europa Cuando hay otro Que le conozco Mil pesos A tirarme eso Entonces No, nosotros En eso no somos Dejarnos Eso se llama Conciencia Rodrigo